Música Me voy, no quisiera dejarte Me voy, para nunca volver Tal vez, Dios permita que un día Que yo, nos volvamos a ver Me voy, con el alma partida Sufriendo el dolor de tu odio Me voy, a cruzar esos mares Pensando, tan solo en tu amor Las olas serán mis testigos Pagando entre la inmensidad Te llevo grabada en mi mente Te digo adiós en el mar Música Te digo adiós en el mar Te digo adiós en el mar Te digo adiós en el mar Música Música